Este año el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, FOTRADIS, se redujo de 7 millones a 3 millones de pesos, informó el director del Instituto Colimense para la Discapacidad, Jesús Dueñas García. Explicó que esta reducción en el presupuesto federal impactó en la reducción de metas en la construcción de rampas, pasacalles y mejoramiento de banquetas. Y cada año el recurso se etiqueta de la federación, entonces lo que queremos nosotros es ir a la Ciudad de México, gestionar algunos proyectos diferentes para que se otorgue más recurso. Este año se le entregó al Instituto 3 millones de pesos de este recurso y se dirigió específicamente a obras precisamente que tienen que ver con rampas, pasacalles y tema de accesibilidad. Son cuatro puntos que después les podemos compartir con mucho gusto la información, pero lo que queremos es gestionar más recurso en este rubro ante el gobierno federal para que podamos hacer más. 3 millones es muy poco. El funcionario opina que para las personas con discapacidad sigue siendo complicado circular por las calles de la ciudad, por la cantidad de obstáculos que impide el fácil desplazamiento. Aclaró que en este tema de la accesibilidad se ha avanzado mucho, aunque falta más por hacer. Vamos bien, hace falta mucho, el tema aquí es que haya una buena coordinación con los ayuntamientos municipales, no es solamente un trabajo de gobierno del estado y eso es parte de lo que queremos hacer con la red de municipios por la inclusión. Es trabajar 50-50 donde la parte de gobierno del estado le entramos, pero también los municipios le tienen que entrar. La población vive en el municipio y también es responsabilidad de los alcaldes atender a la población con discapacidad del municipio. Entonces, pues yo creo que vamos muy bien, vamos muy bien con esta sinergia que estamos generando con los alcaldes. Hay quienes le entran más, hay quienes le entran un poco menos, pero al final de cuentas pues también es un proceso, es entendible. Dueñas García dijo que el próximo 1 de diciembre inicia la semana de la inclusión con una serie de eventos, comenzando con una carrera por una educación incluyente. mencionó que los municipios de Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo son donde se concentra el mayor número de personas con discapacidad, siendo la motriz y la auditiva las de mayor incidencia. De acuerdo a datos del Inegi, del año 2012, el 7% de la población del estado de Colima tiene capacidades diferentes o especiales. Esto significa que alrededor de 60 mil colimenses presentan algún tipo de discapacidad. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera.